Aplausos 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 Ojo y súbitamente quebrarse, nunca perseguí la plombia. Caminante, son tus jueces el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la segunda actitud que se ha de volver a cesar. Caminante, no hay camino, se hace pelas de la vida. Hasta el tiempo, hasta el tiempo, hasta el tiempo, y los voces se bristen respinos. Si oigo la voz del poeta gritar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, beso a beso. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, beso a beso. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, beso a beso. ¡Golpe a golpe! Beso, beso, golpe a golpe, beso a beso. Beso a beso. Interpretación de la canción Señor Gabán Sangueo de Carabobo Arreglo Sergio Linares Señor Gabán Señor Gabán Señor Gabán Con sus bonitos cubanes para la fiesta de San Juan. Con sus bonitos cubanes para la fiesta de San Juan. Con sus bonitos cubanes para la fiesta de San Juan. Con sus bonitos cubanes para la fiesta de San Juan. Con sus bonitos cubanes para la fiesta de San Juan. ¡Vamos! 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 Señoras, señores.